Me llamo Sai Teh Ye, soy de Zhejiang, Wenzhou, tengo 28 años, soy estudiante de arte dramático y participo en este proyecto. Pues me comentó Shiro, me mandó un mensaje y me preguntó si quería participar. Dije, pues sí, si es para contar historias, si es para conocer, si es para estrechar lazos entre dos comunidades, ¿por qué no? Cuando tenía 10 años, mis padres se fueron a vivir a España y yo me quedé en Pinyangheng, en casa de mi abuela. Era una casa de pueblo, humilde. Mi abuela hacía un ardiente de arroz en el patio, en una caldera de cemento. Después de las charlas con Shiro y con vosotros, ya enseguida pude captar que podía adentrar en mi vida, contaros mi vida sin... Me sentía muy segura. Enfrentarme totalmente con el cuerpo, la mente, el idioma, o sea, todo, pues era como una terapia para mí, de enfrentar, de ver... Es que tengo muchas cosas, o sea, no es que estoy sola, no es que vengo de un pueblo que no vale nada, no es que ese pozo, esa tierra, esos bambús no me haya aportado nada, sino todo lo contrario. Me he dado cuenta que ahí está la fuerza de... que me va a empujar. Y es un reconocimiento que yo antes no sabía. Me salían pensamientos de... O sea, de... Ahora vais a ver cómo es China, van a flipar. Ahora se va a quitar un poquito más ese prejuicio. A través de vosotros, como conejitos de indias, ¿no? De... Por voluntad propia, de... Vamos a verlo cómo es, vamos a sufrir ese choque. Y os lo agradezco. Bueno, pues yo en mi mente lo imaginaba muy organizado. En plan, llegan... O sea, mi abuela recibiendo oros, salís, bajáis del coche y luego mi amiga enseñando, este es el camino y tal, vamos por el pozo, tal, vamos a la montaña y luego al mercado y ahora vamos al puente, al bambú... Pues al final me ha contado que no, que ha sido todo patas arriba. O sea, yo no le daba tanta importancia a esta relación de infancia. Es una amiga de infancia... como que... Ahí queda, el tiempo transcurre, no hay manera de volver a cogerlo. Y me he dado cuenta que... Con sus mensajes... Me entendía perfectamente. O sea, todo ese tiempo que estoy en España sola... Ahora me he dado cuenta de que me estaba acompañando. Ahora mismo oigo los platos así ahí y los tambores. Y eso es como una fuerza masculina que me aporta el pueblo, la vitalidad, la fuerza como muy... La fuerza de hierro que me... Como que entra de un... De un golpe en mí. Pues la femenina yo creo que va a ser los bosques de bambú cuando yo vaya a visitarlo. Y ahora, al contaros, me estoy dando cuenta de todo eso. Y es que tengo... Quienes son mis padres, o sea... El pueblo es mi padre. El bosque de bambú es mi madre. O sea, ahí... Y saber que están ahí siempre... Igual, si volviera con cuarenta, cincuenta años, encontraré y agradeceré esa fuerza que me han estado apoyando toda la vida. Y de eso se trata, del pueblo, ¿no? Por eso hablamos tanto del pueblo, el pueblo, el pueblo... Conocernos de capitán, el pueblo que me han funcionado cerca de un hombre Gracias por ver el video.